¿Me habéis dicho qué reacción a este vídeo? ¿Qué haces en este lugar tan peligroso ni nicha? Vale, es Pan, jugaba entre cosas de la señora Bulma y me perdí. Es Pan y Gohan de futuro. Bulma, la mamá de Trumps, déjame llevarte a su casa. Oh, tu rostro, te parece mucho a mi papá, pero tú no tienes un brazo ahí. ¿Tu papá? ¡Hostias! Vale, es como si fuese un universo alterno, como si se encontrase así. Mi papá y mi abuelito usaban un traje parecido como el tuyo. ¿Cuál es el nombre de tu papá, niñita? ¡Hostias! Su nombre es Gohan. ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, man! Mi nombre es Gohan. Deja de adivinar tu abuelito, se llama Goku, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Cómo lo supiste? ¡Espera! ¡No! Súper triste. Dile a mi papá cuando lo vuelvas a ver que lo quiero mucho. ¡Joder! Dile que no deje entrenar y dilele a tu papá que no se rinda nunca. ¿Os imagináis? ¡Papito eres tú! ¡Hostia, qué penita! Nunca pudo vivir esto el Gohan del futuro.